Televisa presenta No pueden mentir Tu mirada jamás Contra viento y marea Y tal vez contra el mundo Lucharé con quien sea Sin dudar un segundo Con tu buen corazón A matar o morir Contra viento y marea Con un sueño que pide Con mi fe en quien te sigue Y con todo el amor Lucharé con quien sea Con tu buen corazón A matar o morir Contra viento y marea Por estar junto a ti Con tu buen corazón